Las empresas Cobarrubias, Parametría y BGC Ulises Beltrán serán las encargadas de aplicar las encuestas para definir al presidente y secretario general de Morena. Las tres consultoras resultaron del sorteo que realizó el INE en el que participaron cinco compañías interesadas en el proceso. Las dos que no quedaron en ese grupo son Demotecnia 2.0 y Mendoza Blanco. Participarán en la encuesta de reconocimiento que será del 16 al 22 de septiembre. Pues la autoridad electoral fijó como límite seis personas por cada cargo, por lo que se quedarán los perfiles más conocidos en este resultado, luego de que se obtenga a través de estas encuestas.